bueno vamos a realizar pruebas a este equipo parker venía por un problema de la etapa de salida ya hicimos el mantenimiento preventivo correctivo lo único que vamos a hacer por lo que no tenemos las condiciones de entrada es poner un voltaje de 110 en esta hornera que se ve aquí cableada y verificamos que el equipo esté encendiendo la pantallita y no esté generando ningún tipo de error entonces cuando ponemos los 110 enciende los ventiladores carga normal hace la carga de los leds y nos podemos mover en el menú para que quede forward intentamos darle un jog pero pues nos dice que el fast stop está en bajo que es una entrada de control lo mismo si tratamos de arrancar con el run pero entonces vemos que no hay errores que nos muestra que el drive está ok ya queda para pruebas en planta